¡Gracias! Lo vio a Renato, lo vio a Junior, se vino Junior, controló con la marca de Araujo, Saki se quiere ganar, quedó allí, está de gol. ¡Gol Moura! ¡Gol! ¡Gol del Flamengo Leo Moura! Pasó rasante por el área menor, nadie la pudo sacar y Moura la empujó cruzándola a media altura. ¡Gol de Flamengo 1! Golpe psicológico, cerrando hacia la primera parte de la Argentina, la Lucero gana Flamengo y corre gol de Moura 1 a 0. Y nada mejor de compensar el déficit ofensivo con la presencia de los laterales, muy avanzados aquí, porque intervinieron los dos, eh. Renaldiño, allá Junior, la pausa, fíjense que la flota pasa a un jugador que se arrepiente, como que de última es Bravieri. No la quieren sacar, con temor a la... ahí, ¿no? Pero temor a la... al gol en contra. Y la presencia de Moura, empujando allá, cerrando el ataque por el lado opuesto. Un error de la noche, un error defensivo de la noche. Pasó Bragueri, con hacia el central... ¡Uy! ¡Qué fuerte entró Bragueri! Pero vale, el centro, atrás para Spavone. ¡El gol de Carranza! ¡Gol! 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 El equipo local. ¡Cuánto de ese gol tiene esta corajeada! ¡Esta corajeada! De Bragueri. Esta ¿Por qué va? Parece que va a perder la pelota, le pone el cuerpo, la toca hacia adelante, se va a tirar acá, a discutir la pelota, miren lo que hace, fue el cuerpo atrás, miren lo que hace Spavone. como todo el partido, contra el central y Carranza que recién había ingresado si uno presumía que le podía dar vitalidad le dio gol, además, parecía falta lo de Bragueri, que bien la hace Pavone, que buena descarga dio la jugada antes sacó al central estaba defendiendo peligrosamente atrás Flamengo y Carranza la ubica ahí, al primer partido